Auro Vuelve aquel amor que ha sido vida de mi vida Quien robó mi corazón y toda mi alegría Que hoy en el jardín que ya sembró tan solo quedan lágrimas Me siento solo y lastimado porque no ha regresado, abandonado Solo triste, ahora me he quedado sin su amor Pero sigo esperando Si algún me escucha en mi canción sabrás que yo te sigo amando Que en mi soledad te añoro y te sigo esperando Y que nadie como tú sembró una primavera mágica Solo allí viergan los minutos, me parecen eternos Cuando cruza tu mirada me duelen los recuerdos Y aquí estoy, poco a poco muriendo Rubensito y Tornito Perea A caminar, Rubensito y Tornito Perea Aún no vuelve aquel amor que ha sido vida de mi vida Quien robó mi corazón y toda mi alegría Que hoy en el jardín que ya sembró tan solo quedan lágrimas Me siento solo y lastimado porque no ha regresado, abandonado Solo triste, ahora me he quedado sin su amor Pero sigo esperando Si algún día escuchas mi canción sabrás que yo te sigo amando Que en mi soledad te añoro y te sigo esperando Y que nadie como tú sembró una primavera mágica Solo allí viergan los minutos, me parecen eternos Cuando cruza tu mirada me duelen los recuerdos Y aquí estoy, poco a poco muriendo Cuco, bocato, sabor